El presidente estadounidense Donald Trump calificó de épica la tragedia provocada por el huracán Harvey y elogió la respuesta de las autoridades locales al inspeccionar algunas de las zonas más afectadas de esta ciudad, la primera de las dos escalas de su viaje por Texas. Esto fue de proporciones épicas, nadie había visto algo así y solo quiero decir que trabajar con el gobierno de Texas y todo su equipo ha sido un honor para nosotros, dijo el mandatario.